Hacemos canciones para no estar solos Canciones de guerra o de amor para siempre Vieja estrella que mira, un espejo que brilla Frente a mí, frente a mí Como el día y la noche, en un momento se tocan Aunque son tan distintos, también somos iguales La película gris de las calles del centro Nos traen la voz de los que andan perdidos Lavando sus pecados en un vaso de lágrimas Frente a mí, frente a mí Yo no sé qué sería de mí sin tu amor Yo no sé qué sería de mí sin tu amor Hay cines y bares repletos de solos Hay caras borradas, basura y colores Arenas moledizas en un clave y un rojo Frente a mí, frente a mí La comedia y el brama La comida y la fama Yo acaricio los vidrios Y camino dormido Y no sé qué sería de mí sin tu amor Yo no sé qué sería de mí sin tu amor Yo no sé qué sería de mí La, 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 la La, 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 la La, 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 la...